¿Qué tal? Les saluda Héctor Abreu Casado desde Azua. La policía en esta provincia continúa la mañana de hoy montando retenes en las entradas de los municipios como forma de evitar la entrada y salida de personas a estas comunidades. No, porque si es para controlar las enfermedades, también, pero también, como le digo una cosa, que la gente de los campos tienen que dejarlo pasar para pasar a la ciudad. Bueno, se ve bien, pero que uno tiene que moverse. Mira, yo voy a presentar esta bichuela, a ver si la puedo vender, pero no tengo que comer en mi casa. Entonces le pedimos, por favor, a todo el perantero que nos ayude y que todo el que ha venido de fuera, del sábado para acá, que por favor la familia lo tenga en su casa y esos amigos que beben, que les gustan tanto la bebida, que respeten, por favor. Mientras que la asociación de motoconchos en esta provincia reiteraron su llamado la mañana de hoy a las autoridades para que vengan en su auxilio. A nosotros nos está llevando quien nos trajo ahora mismo con este operativo que han hecho. No quieren ni que trajemos ni nada porque nos den que comer. Nosotros nos dan comida y nosotros nos salimos de la casa. También le hacemos un llamado al presidente que nos presten ayuda porque salimos a la calle pero la justicia vive encima de nosotros, quitándonos de donde estamos, buscando los 100 pesos para dar que comer a los muchachos. Mientras que los residentes en diversos sectores aquí en Azoa siguen clamando por la falta de agua, señalan que los pocos recursos que consiguen para la comida de sus hijos tienen que invertir en la compra del líquido. Como el martes yo creo que fue que mojaron nada más los tubos y volvió y se fue. Pero que mandan el camión de Inapa, mandan un camión a Dala. Y si es para Dala, tienen que dársela a todo el mundo, ¿verdad? No por carita. Hay que destacar que las quejas que viene manifestando la población con relación a la cantidad de personas que se acumulan en los bancos comerciales y otras instituciones, nosotros en la mañana de hoy conversamos con la gerente del banco de reserva y esta estableció una serie de medidas como forma de proteger a la población y seguir brindando el servicio.